Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba punto market punto cl Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre Bilbao 930B, Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes a todos y todas A través de la Radio 45 Sur Como todos los días en este horario Comenzamos la revisión de las noticias Las que compartimos por cierto con Radio Paraíso En el 90.9 para la ciudad de Coyhaique Y Radio Sol Austral de Chile Chico en el 97.7 Ayer finalmente fue formalizado un hombre de 48 años Identificado como Carlos Castañeda León Por el delito de violación En contra de una niña de tan solo 13 años El fiscal Luis Contreras Alfaro Nos entregó más antecedentes De esta medida cautelar Adoptada por el Tribunal de Garantía de Coyhaique Y que decretó un plazo de cuatro meses Para el término de la investigación Bueno, vamos a rebobinar un poco Ahí tenemos un pequeño Un pequeño impasco en la cuña Mientras les cuento que Bueno, este es un caso que ocurrió el día lunes Durante la madrugada De acuerdo a lo señalado en su momento Por el jefe de la Brisexme de la PDI El sujeto habría violentado sexualmente A esta niña que es la hija De su actual conviviente En algún momento también se dijo Que él era pastor Lo que fue desmentido Por la unión de pastores de la Patagonia No obstante, hay también una indagatoria Respecto al rol de capellán evangélico Que desarrollaría este sujeto En la cárcel de Coyhaique Actividad en la cual algunos Ya lo habían conocido Así que son aristas que tiene esta investigación Por el momento, Carlos Castañeda León Está en prisión preventiva En la cárcel de Coyhaique De acuerdo a la determinación Entonces adoptada Por el Tribunal de Garantía De la ciudad de Coyhaique Vamos a, en cualquier momento Entregarles el testimonio Que nos dio ayer Una vez terminada la audiencia De formalización De este sujeto Por parte, ahora sí De Luis Contreras Alfaro El fiscal del caso La violación se da al interior De un núcleo familiar La denuncia la efectuó la madre Y la víctima Luego de quedar hospitalizada Presta declaración en fiscalía Indicando al imputado Como autor de estos hechos ¿De carácter reiterado? Sí, a juicio del Ministerio Público Se trata de un delito Que está en una situación Que se denomina de concurso Real o material Es decir, una situación En la cual hay dos delitos Diferenciados por alguna circunstancia En este caso La diferencia es en el tiempo Un hecho es de un día Y el segundo hecho Es del día siguiente ¿Cuál es la situación Veranilla en este momento? En este minuto Se encuentra con su grupo familiar Está tranquila Está fuera del hospital Para entenderlo ¿A qué pena se arriesga este tipo? Esta persona Arriesga penas Que a juicio de la Fiscalía En este instante Están por sobre los 10 años De privación de libertad De presidio mayor en grado medio Toda vez que se está Calificando los hechos Con carácter de reiterado ¿El imputado En el día de hoy ¿Mantenía antecedentes anteriores? ¿Cuál era su condición? No, él tiene antecedentes anteriores Pero antiguos ¿Antiguos? ¿Por este tipo de delito? No, por otro tipo de delito ¿Cuál es la convivencia Que ellos tenían Con la madre? Varios años No tengo en este instante La duración total De esa convivencia ¿Él en qué se desempeñaba? Nos comentaban Que tenía un carácter religioso Es una de las cuestiones Que se va a investigar Toda vez que uno De los elementos Del delito Que por ahora No lo tenemos acreditado Pero que vamos a hacer Una investigación al respecto Se refiere a que Él tenía la calidad De capellán Evangélico Es decir Que concurría Al centro penitenciario Donde Predicaba Un culto religioso Bien pues Esa es una de las noticias Policiales Que Compartimos con ustedes Ahora vamos a otro Frente también Relacionada Con el ámbito De la acción Policial Porque en Puerto Cisnes Se realizó una fiscalización A los pasajeros De dos embarcaciones Que recalaron En ese lugar Y se logró Decomisar Más de un kilo Doscientos gramos De marihuana Algo de cocaína Y también Fármacos Que fueron Obviamente Confiscados Por la autoridad Marítima En este caso La Armada En un operativo Efectuado en alianza Con aduanas El fiscal jefe De Puerto Cisnes Alex Olivero Núñez Nos entrega detalles De esta diligencia Si efectivamente Anoche Al rededor de las 23 horas Personal de aduana Estaba realizando Fiscalización aleatoria Al desembarco De la vacasa Que un LAT Y en esa circunstancia Fiscalizó A un imputado Estableció Que tenía Sustancia ilícita Que portaba En su mochila Aplicaron La prueba de campo Y en definitiva Se determinó Que se trataba De tres paquetes De marihuana Por un peso Total De un kilo Doscientos veintiún gramos Además Otra bolsa Con Veinte ocho gramos De cocaína Y Noventa y nueve Pastillas De clonazepam Se dio cuenta Enseguida La Armada de Chile Que estaba apoyando El operativo Y procedieron A la detención Y realizaron La respectiva diligencia Tanto aduana Como la Armada La Capitanía Puerto Cisne Se coordinó La audiencia De control De detención Para hoy día Se dio efecto A las diez horas De la mañana Y el tribunal Declaró legal La detención Ajustada A derechos Procedimientos Y enseguida Se formalizó Al imputado Por delito De tráfico De droga Se decretó Para el tribunal De cautelar De prisión Preventiva Y el plazo De investigación Es de cuarenta y cinco días Muy bien Fiscal Algún detalle Específico De esta causa Mencionado La audiencia Sí, bueno Esta persona El imputado Es de la ciudad De Aysén Había concluido A Santiago Venía de vuelta En la barcasa Desde Quillón Y se dirigía De vuelta A su domicilio En Aysén Y dejamos Los temas Policiales Para pasar ahora A lo que fue La velada de gala En reconocimiento A los pioneros Y pioneras Organizada por La municipalidad De Coyhaique Una actividad Incerta En lo que es La celebración De la semana Del pionero Patricio Adio Nos cuenta Más detalles De lo que fue Esta actividad Efectuada el día Miércoles En el cine De Coyhaique Dentro de la semana Esta es la actividad Más importante A mi parecer Porque se festeja O se le homenajea A las personas Que estuvieron primero En este Coyhaique Querido Estuvimos un cine Repreto hoy día Con harta emoción Así que muy contento Que la actividad Se haya desarrollado De buena manera Como digo yo Siempre todos los años Esta es la actividad Más importante Dentro de la semana Del pionero El propio concejal Patricio Adio Invitó a la ciudadanía A ustedes A participar Este sábado En la actividad Más masiva Que se organiza En el marco De esta semana Del pionero La mateada popular Y el desfile De las delegaciones Que vendrán De localidades rurales Y también de la gente Que quiera sumarse Acá en Coyhaique Bueno Quiero invitar A toda la comunidad Para el día sábado Tenemos el desfile De la gente De los pioneros Viene gente De todas las localidades Aledañas a la comuna A nuestra ciudad De Coyhaique Esto a las 3 de la tarde Una matía también En la plaza Del pionero Y el día domingo Tenemos también Una jineteada O muestra costumbrista En el camino A Cerro Negro Kilómetro 2 Pues así es Esas actividades Son las que van a cerrar Esta semana Del pionero Y bueno Dos de los Homenajeados Conversaron Con nuestras emisoras Para contarnos Un poco La alegría Que sintieron Al momento De recibir Este reconocimiento Uno es Eduardo Rivas Uno de los pioneros Más longevos Del sector Del Richard Quien se refirió De esta manera A esta distinción Muchas gracias A todos los que me han hecho Porque aquí No había hecho No lo había hecho nunca Y soy agradecido De todo De los regalos Que me dieron Y ya que me nombraron Aquí a A estas cosas Porque nadie Me lo va a ir a hacer Bueno José Manuel Arismendi Es otro De los Adultos mayores Destacados Homenajeados Por el municipio Por el municipio De Coyhaique Y también Conversó con los medios Y tantas años Muy bien pues Muy valioso Muy legítimo El reconocimiento Estos dos Adultos mayores Octogenarios Ambos Quienes reciben El reconocimiento Municipal En esta semana Del pionero Y seguimos avanzando Porque Hay Un concurso Que ha puesto A disposición De todas las asociaciones De consumidores Del país El servicio nacional Del consumidor CERNAC Conversamos Sobre esta materia Con la directora regional Mónica Vergara Quien nos contó Detalles Respecto a como Ustedes pueden Postular a través De asociaciones De consumidores A este fondo Concursable Queremos invitar A todas las asociaciones De consumidores Del país Para que postulen A los recursos Que dispone El fondo Concursable En su primer Llamado Este 2018 El cual Tiene un presupuesto De 416 millones 597 mil Y 231 millones Aproximadamente Van a estar Destinados Para este Primer llamado Cada asociación De consumidores Puede presentar Hasta 7 proyectos Divididos En 4 proyectos Individuales 3 colaborativos Y el monto mínimo Para cada uno Es de 3 millones De pesos El monto total Que se le pueda asignar Entonces a cada asociación Entre proyectos Individuales Y cooperativos Es de hasta 60 millones De pesos En ese sentido Nosotros queremos Reforzar la invitación A los distintos Consumidores Que también Se puedan motivar Para que en el futuro Puedan constituir Asociaciones de consumidores Se hagan parte De las que ya existen Y puedan participar De esta instancia En donde sabemos Que la responsabilidad Que se asume En conjunto Entre la sociedad civil Y el CERNAM Va a ser Lo que pueda generar Un cambio importante En Chile En materia de consumo Bien pues Hay que Entrar a la página Del CERNAM www.cernam Perdón CERNAC Punto CL Y ahí Naturalmente Está todo Accesible Y amigable Para poder Postular Y obtener Más información Vamos ahora A seguir Con temas De la actualidad Regional Porque en Puerto Aysén Se realizó Una campaña De prevención De la violencia En el pololeo Una iniciativa Que impulsa El CERNAM En alianza Con la municipalidad De Aysén Vamos a escuchar A la directora Regional Del Servicio Nacional De la Mujer Y Equidad De Género María Francisca Rojas Que nos contó Detalles De esta iniciativa En muchas ocasiones En sus valores Se normaliza El maltrato psicológico Y el control Un ejemplo De este último Es si te inspeccionan Las llamadas telefónicas Si te controla La forma de vestir Como con quien sales Todos esos tipos De control Van indicando Alguna situación De riesgo Ante una situación Futura De un maltrato mayor La presidenta Michelle Bachelet Ha estado preocupada Durante todo este tiempo De las diferencias Que existen Entre los hombres Y las mujeres Y especialmente La violencia Por eso Esta actividad Que realizamos En conjunto Con el Centro de la Mujer Y el barrio comercial Es muy importante Por la contraparte Municipal Estuvo presente La administradora Del Ayuntamiento Porteño Felisa Ojeda Quien también Destacó El permanente Trabajo asociativo Realizado Por el municipio De Aysén Y el servicio Nacional De la Mujer Y equidad De género Como municipalidad De Aysén Hemos desarrollado Un trabajo A través de Las funcionarias Del centro De la mujer Nalveré En el área De prevención En donde Han capacitado A distintos sectores De la comunidad Así como también Han entregado Folletería En el contexto Del día De la no violencia En el pololeo Tema que para nosotros Como municipalidad Es muy importante Y que efectivamente Hemos desarrollado Diversas acciones A través de este centro Y a través de todos Nuestros programas Para poder favorecer Una sana convivencia En las relaciones De todo tipo No solo de pareja Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672 24 14 30 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Río Y Mafre Bilbao 930 B Local 1 Fono 672 23 50 10 Coyhaique Y vamos ahora A un fondo concursable Que también está vigente Y está dirigido A los municipios De la región De Aysén Y de todo el país Que quieran iniciar Un proceso de reciclaje Apostar por la sustentabilidad Por una nueva manera De tratar los residuos Domiciliarios La Ceremi del Medio Ambiente Susana Figueroa Mesa Nos contó antecedentes Sobre este fondo concursable Dirigido a los municipios La recolección De las basuras De nuestras casas El manejo Y tratamiento De ellas Es tareas que hoy Realizan los municipios Y este fondo Un fondo inédito Que estamos anunciando Viene a apoyar Y reforzar Concretamente El trabajo Que realizan Las municipalidades En la región Y en el país Con acciones Bien concretas Que permiten Sensibilizar a la comunidad Educar a la ciudadanía En cómo Prevenir La generación De las basuras De los residuos Aprender a separarlos A diferenciarlos A reciclar Y otras tantas acciones Que van a permitir Tener para nuestro caso Una región Muchísimo más limpia Es relevante Considerar Que en el país Se generan 17 millones De toneladas De residuos Y de ellos 7 millones Son basuras Desde nuestras casas De los domicilios Y en la región De Aysén Nosotros Estamos aproximadamente Generando 41.500 toneladas De basuras Entonces Es una cifra Muy importante Que debemos Trabajar Por disminuirla Por reducirla Y este fondo Al que estamos invitando A las municipalidades De la región De Aysén A postular Es otra de las herramientas Que contiene la ley Para trabajar En tener una región Y un país Mucho más sustentable Libre Y limpio Por supuesto De las basuras Bien pues Que buena oportunidad Entonces Para que los municipios Los pequeños y grandes De la región Puedan Postular Apostar por proyectos Innovadores En materia De tratamiento De residuos Y por cierto Apostar por la sustentabilidad Que es algo Con lo que la ciudadanía Está tremendamente Comprometida Y nos vamos ahora A otro ámbito Porque recientemente Asumieron Sus funciones Los directores De los centros De desarrollo De negocios Tanto de Coyaique Como de Puerto Aysén En una iniciativa Que es financiada Con recursos Del servicio De cooperación Técnica Cercotec Cuyo director regional Felipe Klein Se refirió precisamente Al nombramiento La designación De los dos profesionales A cargo De estos centros Bueno Darle la bienvenida A los nuevos directores Pablo Gómez Ex director Del centro De Puerto Aysén Y fue trasladado A Coyaique Y el centro De Puerto Aysén Asumió Iván Cabezas Como nuevo director Así que desearle El mayor de los éxitos Y que sigan Contribuyendo A la red De estos 51 centros Que son parte De la agenda De productividad Innovación Y crecimiento Lo cual Entregan una asesoría Especializada De alta calidad Que ha sido fundamental Para la región Teniendo una focalización Clave Lo que es La descentralización Por parte De los satélites Que visitan Una vez al mes Tanto el centro De Puerto Aysén Al sector norte Como el centro De Coyaique Al sector sur Lo cual Se acerca a la comunidad Entregando esta asesoría De calidad Y no que tenga que venir El usuario A la capital regional Como era anteriormente Bueno Y el director Del centro De desarrollo De negocios De Coyaique Pablo Gómez Se refirió A la importancia Y al crecimiento Que ha tenido Esta iniciativa Implementada Durante el actual gobierno Y que por cierto Ha permitido A muchas personas Poder crecer En materia De desarrollo De sus negocios Escuchemos Lo que dijo Al respecto Pablo Gómez Bueno La importancia Que tienen Estos centros De desarrollo Y negocio A nivel regional Y nacional Cierto Es que Ya no solamente Existe una oferta Proveniente de Cercotec Que entrega recursos Financieros Sino que Lo que persiguen Puntualmente De los centros Dejar instaladas Capacidades De los empresarios Con la finalidad De que estos Puedan mejorar Su gestión En el tema Administrativo Gestión financiera Y la verdad Es que A través De un asesoramiento De largo plazo Lo que pretende Es mejorar La rentabilidad De las empresas Buscamos Como centro De desarrollo De negocios De Coyhaique Potenciar Cierto La comuna De Coyhaique Y por supuesto También las oficinas Satélite Que son muy importantes Para nosotros Por el tema De dar cobertura También a los empresarios De Cocran Y Chile Chico En este caso Que es donde Están ubicadas Las oficinas Satélite A las empresas Que puedan ser De otros lugares A las cuales Se pudiese atender En forma remota O de acuerdo A cada situación Puntual Bueno El propio Pablo Gómez Destacó también La importancia Que ha tenido INACAP La Universidad Tecnológica De Chile En la administración De los dos centros De desarrollo De negocios Existentes Acá en la región Si bien Son financiados En gran parte La operación Por Cercote INACAP La Universidad Tecnológica De Chile Es quien opera Estos centros Tiene una red De ocho centros De desarrollo Y negocios A nivel nacional Y los dos de la región Son de la universidad Por lo tanto También ahí Hay un importante Socio estratégico En el tema De vincular La academia Con el mundo privado Y el mundo público Que son tan fuertes Acá en la región Por lo tanto Ahí hay una triple cooperación Entre público Privado Academia Que debería conversar Muy bien En algún momento Y también eso Destinarlo En poste El desarrollo De las empresas Y de los emprendimientos De la región Por su parte Iván Cabezas Que es el director Del centro De desarrollo De negocios De Puerto Aysén También invitó A los emprendedores Y emprendedoras De la comuna porteña Y de la provincia De Aysén A visitar Ese centro O bien A esperar Las atenciones Itinerantes Feliz de asumir Este nuevo desafío De director Del centro De desarrollo De negocios De acá Aysén Ya conocí El equipo Es un equipo Afiatado Voy a tener a cargo Un equipo Que está funcionando Hace más de dos años Atendiendo Las pymes Acá en la región Sobre todo Acá en la localidad Aysén También A la Junta A Cisnes Y también A la localidad De Mañiguales Así que Invitar a todos Las pymes A los que nos conocen Acá las instalaciones Que vengan Que nos conozcan Que aprovechen Esta herramienta Que es gratuita Y una asesoría Que lo podemos Acompañar en el tiempo En su negocio Para sacar El mayor provecho Posible Así que Estamos a su disposición Hay que aprovechar Entonces Esta oportunidad Si ustedes tienen Alguna buena idea Necesitan asesorarse Vayan al centro De desarrollo De negocios Existente en Coyhaique Y en Puerto Aysén Para que los orienten Los apoyen Los guíen Y en definitiva Los fortalezcan En ese deseo Siempre complejo De iniciar Una nueva aventura Empresarial Vamos ahora Hasta Mallín Grande Comuna de Chile Chico Que está de aniversario Una localidad pequeñita Que está celebrando Un año más De vida Y que el día de ayer Tuvo la visita De funcionarios Y funcionarias Del municipio de Coyhaique Quienes llegaron a Literalmente Regalonear A todas las mujeres Que habitan En Mallín Grande El alcalde de la comuna Ricardo Ibarra Valdebenito Nos cuenta De que se trató Esta actividad Yo quiero destacar Todo el esfuerzo Que están haciendo Los trabajadores municipales Y las personas Que nos colaboran En esta actividad Que ha venido Muchas, muchas Mujeres de Mallín Grande A atenderse De diferentes edades Niños Jovencitas Adolescentes Mujeres más maduras Que han estado Hoy día Participando En este corte de pelo De la labor De pintura De uñas Y además Que le hemos Entregado Unas pequeñas atenciones Para que ella Se vaya lo más contenta posible Bueno Bueno La presidenta Del centro De padres Y apoderados De la escuela De Mallín Grande Carmen Avilés Agradeció La actividad Impulsada Por el municipio Muchas gracias Al alcalde Igual Porque a todos Los que vinieron De la Muni Porque igual Está bastante bonito Y la gente Se está acercando Igual A participar Con nosotros Sí, en la primera Reunión que tuvimos Le planteamos Al alcalde Todo lo que hemos hecho Y le dijimos Que queríamos Un día Para nosotros Las damas Muy bonita Todo el preparativo Está pero Muy bonito Sí Y que lo disfruten Las damas Ojalá todos los años Se pudieran repetir Y finalmente Vamos a escuchar El testimonio De Joana Medina Y de Michelle Valdivieso Otras dos Vecinas Que viven ahí En Mallín Grande Y que agradecieron También la actividad Municipal Buena Sí, me pareció buena La actividad Para todas las mujeres Acá Para que se junten Tentó Pintarme las uñas Y cortarme el pelo Me parece súper bien Ya que acá Las mujeres Casi todas trabajan Entonces bueno Que haya Este espacio Para que puedan descansar Y que las atiendan Un rato Que hayan actividades Con el corte de pelo El tarot Muy bueno De parte Del alcalde Muy bueno Bien pues Y antes de despedirnos Queremos revisar Una noticia Contenida en nuestro Medio asociado El diario El divisadero Referida a un robo Que fue perpetrado Ayer cerca del mediodía En la avenida Ogana Y que afectó A un camión Repartidor De la empresa CCU Cuatro millones Es el botín Estimado Entre especies Fundamentalmente Licores Y bebidas Y dinero En efectivo Personal De la brigada Investigadora De robos De la PDI Perició El camión Repartidor No hay detenidos No hay detenidos Hasta el momento Y se están realizando Diligencias De la radio Paraíso 90.9 En Coyaique Y los auditores Y auditoras De la radio Sol Austral Chile Chico En el 97.7 Del dial De FM Vamos a despedirnos A dejar hasta acá Nuestro informativo Y los invitamos A que nos volvamos A juntar A las 7 de la tarde En una nueva edición La última de esta semana De punto de vista Para revisar Las noticias de la tarde Y también Otras informaciones Y compartir también En torno a buena música En nuestra emisora Un abrazo cordial A todos Y todas Nos vemos A la tarde Nos reencontramos A la tarde Y el lunes Con más noticias Con el auspicio de Proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho para toda La región de Aysén Y provincia de Palena Contacto al 672 24 1430 Ventas Arroba Punto Market Punto CL Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real Y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672 235010 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes A todos los que Escuchan la Radio 45 Sur Les mando saludos Desde Virginia Estados Unidos Escuchas Radio 45 Sur La mezcla perfecta Entre la música Y tus oídos Y sus oídos Y sus oídos Yusuf